Hola gente de youtube Estamos en nuevo video para el canal Esta vez Dios mio que susto Esta cargando Esta cargando Bueno esta cargando Espérense tantito Yo casi Cheta Espérense tantito Bueno ahí vamos ¿Qué? ¿Qué? Ah, soy el rojo Debajo ¿Qué pasó? Adiós Chagal ¿Se murió? Chagal Chagal Chagal